Está clarísimo que las dos vamos por todo y la verdad es que están siendo otra más... O sea, ser villana, como decías, Lu, que igual si tú me conoces en mi vida personal, pues de villana no tengo mucho, pero sí me está gustando mucho esto. Y presten atención a sus pantallas porque pasan los días y la intriga y los amores prohibidos y las rivalidades amorosas se hacen cada vez más fuertes en la telenovela Mi Amor Sin Tiempo y para contarnos los detalles, nos visitan dos excelentes actrices, pero juegan papeles muy de malas. Y cuando digo malas, son muy malas. Bienvenidas, Andrea de Fátima y Alejandra Andreu. ¡Qué tal! ¿Cómo están, chicas? Nos emociona muchísimo porque yo a ti te conozco y verte de tan mala es como que no lo puedo creer. Pero, chicas, me parece que la vida de Brenda y Veraña, que son sus personajes, sería mucho más sencilla sin la presencia de Fátima. ¡Ajá! ¡Sí! Absolutamente, es una pesada. Sí, 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 sí. No, 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 nos ha arruinado la vida, pero también nosotros hemos estado luchando por ponernos y ganarnos nuestro lugar, el que queremos. Por supuesto. Y pues también ahí está lo divertido, ¿no? Y ese juego y sobre todo eso que le gusta tanto a la gente y con lo que queremos que se enganchen. ¡Ay, chicos, debe ser! A ver, Andrea, el amor que siente Brenda por Adrián. Híjole, raya como en la obsesión. ¿Qué opina tu terapeuta? No, no, no. No, a Brenda le hace falta terapia. Le hace falta terapia y amor propio, ¿no? Pero sí, sí hay una obsesión muy grande con Adrián. Y pues es un poco lo que le pasa a los villanos, ¿no? O sea, como que los protagonistas son todo lo bueno, amoroso, enamorarse, todo lo lindo. Pero a los villanos, pues es justo la obsesión, posesión, envidia. Y pues Brenda no se salva de todas esas oscuras emociones. Pero Veranilla no canta mal las rancheras, ¿eh? Por Sebastián, ¿no? No, totalmente. Y sobre todo que realmente ya está muy, pero que muy enamorada por él. Pero pues sí, ha tenido algunas decisiones muy malas y está arrepentida y va con todo para tratar de recuperarle, ¿no? Y es capaz de muchas cosas. Ahorita presten atención porque todos queremos saber, Andrea, ¿cuál es el límite de Brenda por complacer a Adrián? Dímelo, por favor. Hasta ahorita no lo encuentro. Hasta ahorita no lo encuentro. Está dispuesta a todo. Está dispuesta a todo. Igual que tú. Pues, ¿qué te digo? Sí, la verdad es que sí. Me queda claro. Me queda clarísimo que las dos vamos por todo y la verdad es que están siendo tramas. O sea, ser villana, como decías, Lu, que igual si tú me conoces en mi vida personal, pues de villana no tengo mucho. Pero sí me está gustando mucho, ¿eh? Este punto de ser villana y de las tramas y las escenas, ¿no? No sé a ti, Andrea, si también te está divirtiendo. No, mucho. Y ahorita que nos preguntan así por Sebastián y por Adriana y que Fátima nos estorba, pues igual nos aliamos por ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va a estar esta alianza? Justo era lo que les iba a preguntar. Todo por separar el amor de Fátima y Sebastián. ¿Cómo va a estar eso? Pues es que... Va a estar rudo, ¿eh? Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, pero sí, vamos a luchar. Luchamos juntas. ¡Claro! ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso sobre todas las cosas! Andrea y Ale, de verdad, gracias por visitar. Cuéntamelo ya, es su casa y que sigan los éxitos. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por invitarnos, exacto. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin. Cuéntamelo ya al fin. Cuéntamelo, cuéntamelo.